Genial Bienvenidos ECO Huellas TV Tercera parte Estamos con Con nuestra invitada Especial de Isobar Representando a la empresa Y la presenta Aníbal A Silvina Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lópezante Te dejé el pie y nos quedó Bueno, yo Lo que sí Es tan grande la empresa Me gustaría un poco que Nos sitúes un poquito De la empresa, de la línea de productos Un poquito de la historia Los años donde trabajan Espera, espera 800 preguntas Primero, amigos ecowellistas Estamos en ECO Huellas TV Nuestro programa Que sale los viernes A las 7 de la tarde Se van a ver los esternos En YouTube Y en este caso Vamos a seguir hablando De aislaciones Y algo más Las grandes posibilidades De pensar La construcción De otra manera Desde el lado verde Y desde el lado De la eficiencia energética Hoy estamos entonces Con Silvina ¿Cómo nace la empresa? ¿Y cuándo te vinculás vos? Bueno, la empresa Es Sangoban Sangoban Es de origen francés Y se creó en 1665 ¡No! Sí, 1665 Esa me la había guardado Te la había guardado No, 1665 Justamente, bueno Con los famosos Espejos de Versalles Porque empieza Con el vidrio El vidrio es como Lo fundamental Y lo troncal Para el desarrollo Posterior de la compañía Bueno Actualmente Bueno, es una compañía Que está en más de 65 países En las últimas décadas Podemos decir Que se centró En la construcción En el hábitat Sostenible ¿No? Entonces Tiene diferentes Digamos Divisiones O gamas de productos Entre los cuales Acá En la Argentina Está Isober Que son las lanas de vidrio También Lanas de roca Ambas son minerales Tenemos Yesos Placas de yeso Conocerán La marca Beber También Porque son marcas fuertes En la Argentina Con toda una gama Megaflex Es como Esos serían Los productos Más conocidos Acá en la Argentina Que representan A Como les decía A la parte de construcción Específicamente Bueno Así que bueno ¿Es un sistema constructivo Silvina O son materiales Para la construcción? No Mira Sistemas Constructivos En sí mismo No Son materiales Que forman Parte de sistemas Como podría ser Las placas de yeso Con la lana Pero bueno La idea es Bueno Cada vez tenemos Más materiales Que van conformando Todo Todo esta No solo la envolvente Sino las partes Que tienen Pero adhesivos Toda la línea De Weber Es enorme Y un poco Centrándome En lo que vos me decías Al principio Isober Es la marca Mundial De lanas de vidrio Está Se creó A mediados Digamos La lana de vidrio A mediados Del siglo pasado Parece algo muy antiguo Decir el siglo pasado Pero obviamente Con el tiempo Eso fue Totalmente Mejorando Y la tecnología Inversiones Etcétera Básicamente ¿Qué es la lana de vidrio? Por ahí Está buenísimo Que nos cuentes La construcción Sabrán La lana de vidrio Básicamente es vidrio Porque como yo les decía Nos creamos A partir de Los espejos De Versailles El vidrio Vidrio fundido La planta Particularmente De Isober Hay una sola planta Que está en Gran Buenos Aires En Lavallol Y es vidrio fundido Como les decía Y ese vidrio Cae en una especie De Se dice Spinner Como si fuera un colador Con microperforaciones Que va muy muy rápido Un gran lavarropas Claro Un lavarropas Que va rapidísimo Y ahí salen las fibras Y con aire caliente Esas fibras Caen sobre una Una cinta transportadora Pasa como a un horno Y ahí se cocinan Y en definitiva Son finas fibras De vidrio Que entrelazan aire Esto que yo les digo De estos cambios Que fueron a través De los años Es Esas fibras Cada vez más finitas Las cerdas más finitas Son Más Amigables Digamos Para quien la trabaja Y a su vez Aumentan Sus Propiedades Técnicas O sea ¿Cuáles son las propiedades? Silvina O sea Como primera Primera cuestión Seguramente Surgió Por ser Aislante térmico Nosotros decimos Bueno Aislante térmico Significa Es un material Que tiene unas propiedades Que con Un espesor Determinado Puede hacer frenar El pasaje De la energía Que siempre es Del calor Hacia el frío Entonces Ahora te sigo Contando sobre esto Después Otra pata Fundamental Porque nosotros Lo que pensamos Que esto es La construcción Del hábitat Y la sostenibilidad Que creemos La sostenibilidad Que es Transversal Una pata Podemos hablar De su función De aislante térmico Que a partir De la aislación térmica Ahorramos energía Y ahorramos energía Ahorramos emisiones De CO2 Y ahí podemos hablar De muchas cosas Interesantes De la huella De carbón Etcé La otra pata Que consideramos Tan importante Acá en la Argentina Se me da poca bolilla Por hablar Muy coloquialmente Que es La pata acústica ¿No? La acústica Es tan importante La acústica Claro La acústica El aislamiento acústico Protegernos De los ruidos De los vecinos O cuando estamos En un restaurante Y no nos podemos Escuchar Es porque Falta Acondicionar Acústicamente Es el local Etcé Y la tercera pata Que también No se le da Tanta importancia Hablamos de seguridad Y ahí Lo divido en dos La seguridad Para evitar Patologías De condensación Que está muy vinculada A la primer pata De la aislación térmica Que por eso Son productos Que vienen con barregada Por etcétera Entonces evito Esas patologías Que muchas veces Pensamos que Las vemos Paredes Con medias húmedas O con manchas Entró el agua Y la mayoría De las veces No es que entre el agua Es porque Esas paredes Están frías Al estar frías No, ¿sabes qué? Viste que Eso particularmente Va a pasar en invierno ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Vos tenés Una Colbillo En suspensión Que uno no lo ve Es típico En cualquiera Y cuando Eso encuentra Una superficie Húmeda Se pega Al pegarse Se empieza a manchar La pared Y uno empieza A ver más oscuro Obviamente Una patología superior Es cuando vos ves Que se empieza a englobar Descascarar Tenés moho Y todo eso Eso sería Como la patología A su máxima expresión Entonces Volviendo a la tercera pata Que es La seguridad Es súper importante Y que acá Todavía Como yo digo Son cosas que Son súper importantes Afuera Y donde la legislación Lo pide 100% de los códigos Es el comportamiento Al fuego de los materiales Hoy hablábamos Sí Y se destaca Las lanas minerales Que son tanto de vidrio Como de roca Como te decía Son los productos Que tiene Sangoban Son incombustibles Incombustibles Significa Que Vos lo pones Con la llama Al lado Y el producto No prende No prende Ni se propaga Este Qué barco Ni tarticialmente Entonces Estas tres patas Para nosotros Son todas importantes Digamos No es que una Una es más Es un poco Como para Contarte Las propiedades En general De producto A mí me gusta Bajarlo Como siempre digo Al pueblo Y a la ignorancia Porque Nosotros Los que ustedes Tanto Aníbal Como El estudio de arquitectura El estudio Lenin Y vos Bueno Con tu trayectoria Dentro de la empresa Y todo tu know-how Y todo Estás hablando De algo que para vos Realmente Lo Lo estás mirando En tu cabeza Cuando lo hablas Claramente Y lo transpirás Por los foros Pero nosotros Que estamos Del lado De afuera Tengo que estar Tratando De imaginar Y entender Que obviamente Uno cuando construye Quizás no va Tan profundo Pero está buenísimo Preguntarse Estas cosas Que vos nos estás Contando Que tienen que ver Con una forma Diferente De vivir la casa Esto de la casa Que sea amigable Esto que bien Decís vos Evitar patologías O sea Uno realmente No piensa Si la casa Me puede llegar A agredir En algún momento La salud Muchas veces Nos quedamos Con lo estético O con un sistema Constructivo Que nos parece Que es el mejor Porque es más económico Y creo que El poner Todo esto en valor Nos hace Dar cuenta De la importancia De lo que Significa una casa Para cada uno No es una casa Es ese hogar Que nos va El hábitat No el hogar Claro Ese hábitat Que nos va A contener Que nos va A cuidar Esto que vos decís Uno claramente No construye Para que se incendie Pero ¿Y qué pasa? Sí ¿No? Entonces Por lo menos Pantearnos Y preguntarnos Este tipo de cosas Sí, no Saco un seguro De incendio No, no Esperá A ver ¿Por qué no buscamos A ver qué alternativas Tenemos? Y bueno Mi pregunta un poco Va Bajando todo esto Que este preámbulo Que te hice A la sustentabilidad La empresa Como bien decías Fundada en 1665 Bueno, no sé No me la puedo ni imaginar Realmente Esto de los espejos De Versalles Que también Claro, me deslumna Por un lado Y estamos hablando De la nave de vidrio La nave de roca Bueno ¿Dónde encuadra La sustentabilidad La empresa? Mira Hay dos caminos Uno obviamente Es el interno Que eso Lo podemos hablar luego Y otra cosa Es los productos Cómo Van Hacia que Lo que se construya Sea llamado Sostenible Sustentable Son palabras Que se pueden decir De la misma manera Como decíamos La 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 sostenibilidad Respecto a Por ejemplo Nosotros hemos Como país Hemos Nos hemos comprometido A reducir Emisiones de CO2 ¿No? Sí Nos hemos comprometido Como muchos países Ahora Cuando vos analizás Cómo se construye En la Argentina Así A nivel general A nivel general Vos ves Mamposterías Mamposterías De distintos tipos Por ahí en el sur Vemos un poco más De aislación Es cierto que se ven Hay como más conciencia Pero la aislación No es solo para el frío Es para el frío Y para el calor Sí Eso Eso Entonces Cuando vos ves Cómo se construye Una cubierta O techo Y vos ves Que le ponen A veces Poquito Poquito espesor Lo que vamos Hacia Buscar Esa reducción De emisiones Es a través De la reducción De ahorro de energía Y ahora Pongo para atrás Cuando vos Dentro De Tu pared Supongamos Para mezclarte Un poco de soluciones Para que no sea Todo teórico Supongamos Vos tenés tu muro Y te agregás Una placa de yeso Del lado interior Con una estructura Y lana de vidrio Con una barrera de vapor De aluminio Por esto que te digo Que estamos hablando También De las patologías De condensación Con un espesor Adecuado Vos lo que vas a hacer Es que La energía Como te decía En invierno Lo que vos Calefacciones Conservas Una temperatura Uniforme Y ahí hablamos De confort Porque por ahí Tenés un solo grado De diferencia Con un espesor Normal Según las zonas De 3, 4, 5 centímetros Vos conseguís Que esa temperatura De 20 grados En el centro De tu local Que es donde Tiene menos pérdida Vos cuando te acercás A la pared Vos no sentís El chuchito de frío Porque La envolvente De tu pared Tiene buena resistencia Térmica Entonces lo que significa Es que la temperatura Que vas a tener Adentro O sea En la superficie De esa pared Es muy parecida A la del interior Y ahí hablamos De confort Lo mismo sucede En las cubiertas Si vos pones No sé Dentro del machimbre Y la chapa Aislación O dentro de tu cubierta Después armás Un cielo raso Suspendido Y le pones Lana de vidrio Con la barrera De vapor 10 centímetros 8 centímetros Dependiendo De la zona Bioclimática Vos vas a armar Tu envolvente Hablamos de Cubiertas Y paredes Resistentes A que no se Pierde esa energía Lo mismo sucede Lo que generas Con aire frío Que no entre El calor En verano Entonces Cuando vos Tenés esa resistencia Térmica ¿Qué haces? ¿Pones todo el día La calefacción Al mango O la refrigeración? No Por otro lado Te necesitas Splits En todas las habitaciones En los últimos años Se han vendido Splits Yo no estoy Contra Contra Los equipos No, no, no Está clarísimo Lo que decís Tiene que haber Tiene que haber Un equilibrio O sea, vos Salvo que hagas Una casa pasiva Que estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De otra De otra cuestión De estándar Pero en reconstrucciones Que Convencionales Normales Convencionales Pero que Que se cumplan Con un Un estándar Como decimos Donde podemos Reducir Alrededor del 50% 60% Dependiendo Donde estemos parados En climatizar Frío o calor Ahorramos En el bolsillo Del usuario Obviamente Ahora Las tarifas Están retrasadas Y a veces Dependiendo En los momentos Nos parecen Que aumentan Y todo Pero a nivel A nivel Comparando con Otros países Es muy barata Nuestra La energía Eso lo sabemos Pero independientemente Con esta reducción De 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 Calefaccionar ¿Qué hago? Ahorro en emisiones De CO2 Y te hago Una pausita Silvia Volviendo a esto Que decís Del ahorro De energía Nosotros que estamos Tan Tan comprometidos O por lo menos Intentamos Aprender No quiere decir Que seamos verdes Estamos en camino Realmente Pero Cuando uno Empieza a mirar Las cosas No es que porque Me salga barato Tengo que gastarlo Es un recurso Que se agota Y nos pertenece A todos Esto del gas O la luz O lo que estés Utilizando como Recurso energético Entonces Lo que vos decís Además de Uno ahorra Al bolsillo directo Más o menos Estamos cuidando Nuestro planeta Estamos cuidando Nuestros recursos Entonces creo que Este es Lo que yo Por lo menos Rescato de Isober Y de los puntos Que vos estás comentando Que para mí Son Una novedad ¿No? Porque bueno Seguramente Los tengo Resonando Pero no No son para mí Moneda corriente Pero digo Hoy me involucra Mucho más El tema de pensar Como ustedes Como empresa Están mirando Esta parte de atrás ¿No? No es solamente El bolsillo Sino que estamos Realmente cuidando El planeta Haciendo esto Claro Bueno Esto que decíamos Del compromiso El compromiso Por ejemplo El grupo Sangoban Está comprometido A bajar Sus emisiones Para el 2030 Y el 2050 Igualmente Como está comprometido Europa en general O sea Las compañías grandes Se comprometen Y estamos haciendo Un trabajo interno Transversal Para reducir En toda nuestra actividad Porque por un lado Están los materiales Que es lo que decíamos Que Ahora te voy a contar Algo que por ahí Te interese Con esto Pero a su vez En nuestra actividad Porque estamos hablando Nuestra actividad También de movilidad ¿No es cierto? Esto del home office Ayuda muchísimo A bajar las emisiones Por ejemplo La huella de carbono La famosa huella Por movilidad El reciclado Particularmente La lana de vidrio Siempre O sea Hablamos que Siempre decía Deslación sustentable Desde siempre Desde los años 90 Tiene como el logo ¿Por qué? Porque tiene El 80% De vidrio reciclado Ah Eso te iba a preguntar ¿De dónde venía el vidrio? Porque eso El vidrio La materia prima Del vidrio Que ella Bueno Contó muy bien Cómo se fabrica ¿Vos sabés Cómo es El corazón Del vidrio? Imaginás que hay No, no A ver ¿Qué me puedo imaginar? Arena Me da Me da como diamante Me iba a decir Tipo esa No, es arena Es una de las Digamos Del Material Que más hay En el planeta Entonces Casi Digamos Infinito Digamos La cantidad Y Es un recurso Que no estás Adjudicando El planeta Está potable Claro Y aparte Bueno Acá Hay mucho Todavía Mucho camino Por hacer En cuanto A Ya hemos hablado Nosotros De separación De residuos Y demás Pero esto De Focalizar Aún más La conciencia Y saber Que este Por ejemplo Con este vidrio Estas botellas Que uno Desecha Claro Me encanta Porque yo Todo el tiempo Siempre O sea Nosotros Estamos En reciclados Empresas grandes Bueno O sea Se demue Se demuelen Y se vuelven A hacer Muchísimo La verdad Que Lo interesante Del sistema Y del Material Porque me parece Que era un poquito De lo que nos habíamos Quedado Un poco en deuda Con el hermoso programa Que hicimos Invito a verlo Si querés El pasado Que fue con barro Como también Podemos trabajar Con el material Con la lana de vidrio Para condicionar Viendas Que ya están hechas Y que uno dice Realmente Mira Tengo este problema Me pasa Hay alguna solución Te lo voy a Ligar con otra cosa más Las Ustedes Tienen que respirar La dejo Respondela Si querés Hablar sobre ese mito Claro Por eso Hay Distintas soluciones Una fachada Ventilada Respira Es otra cosa Pero una Pared Justamente Cuando hablamos De estas Soluciones La tenemos que hacer A nuestro Juicio Por eso Hay diferentes Formas También A veces Podemos hacer Cámaras de aire Ventiladas Pero eso No quiere decir Que nos lleve a aislación Esas son Distintas Formas Que se llaman Diseño Bioclimático Cuando hablas De una pared Lo ideal Es Como decimos Tenemos una pared X Armada Con una Mampostería Como puede ser Un sistema En seco En el sur Se usa mucho La estructura Con madera O el steel framing Donde se ponen capas Por el exterior De distintos Revestimientos Se le pone Aislante térmico Dentro de esa estructura Pero siempre Necesita una barrera De vapor ¿Por qué la barrera De vapor? Y siempre En el lado De adentro Antes de la estación Porque los que les decía Si Yo tengo La tendencia Claro ¿Qué pasa? Se encuentra ¿Qué pasa? Yo les decía Que acá En la superficie Cuando pongo aislación Está calientita La pared Muy cerca De la temperatura Bárbaro Pero el vapor Que tenemos Nosotros tenemos Vapor Acá Ustedes Allá En el aire El vapor Condensa A una determinada Que técnicamente Se llama Temperatura de rocía Pero ¿Saben cuándo? No es a los 0 grados Es a los 15 A los 14 A los 13 grados Entonces Si yo no pongo Una barrera De vapor Que es resistente Lo que va a hacer Es que Si tengo el aislante Que está calentito De este lado Va a bajar La temperatura Dentro de la pared Y como va a bajar Se va a encontrar En una parte De esa pared O en ese Techo Esos 13 O 14 O 12 grados Dependiendo De la zona ¿Y qué va a pasar? Se va a transformar Ese vapor En agua Y ese vapor Lo que va a hacer Es tratar de emigrar Hacia adentro Y es donde Se empiezan a manchar Se empiezan a manchar Las paredes O Depende La patología Más grave O menos grave Entonces Por eso Es una combinación De aislación Con esa barrera Como para Para O sea Cuando tengo Realmente El uso De la aislación No tiene que respirar Porque Justamente Lo que tengo Es tratar Que eso Quede Pero Si Viene de un mito De paredes De muy ancho Espesor El ladrillo Quizás de afuera Estaban Sin revocar Una pintura La cal Y adentro Tienes una pintura La cal Entonces la pared Es totalmente Terniable Pero tiene tan grande El volumen Que tiene Y aparte El material Que es hidroscópico Que puede Que puede absorber Puede alargar Puede Entonces Es otra cuestión Que Es otra Si hemos cambiado Los espesores De muros Y hemos cambiado La tecnología De los materiales Ahora Realmente Vos tenés Que ventilar Abriendo las ventanas O con un sistema De ventilación Y no esperando Que la pared Respire Como supuestamente Se decía Claro Exactamente Como Si a las paredes Esas viejas También Después tuvieron Un problema De humedad Y le ponen Del lado de afuera Una membrana acrílica La pared Se empieza a cargar De humedad Porque no tiene Forma larga Para adentro Exacto O sea Sí, perdón Y lo que permite Este sistema Yo lo voy a decir Que bueno Permite El Digamos Diminuir El Espesor De los muros Aumentar La eficiencia Y disminuir El espesor Eso Parece mentira Pero Suma mucho En los metros cuadrados De cárcel Suma mucho En la reducción De los materiales Exacto Lo lindo es Yo por ejemplo Tengo Mi mamá En la nube Por ejemplo El edificio Que tiene la cara Al oeste Por ejemplo Una medianera Levantada Con ladrillo Hueco Del doce O de dieciocho Revoque ambas caras Normal Sufre Sufre Va a sufrir En verano ¿Qué hace? ¿Está condenada A sufrir O puede hacer algo? No Puede Puede Solucionarlo Por eso hablamos Mucho De esa Renovación Que Se ha hecho Bastante El año pasado Con esto De la Cuarentena Y todo La gente Empezó a trabajar Sobre su casa Y sus reformas Porque uno Empieza a ver Viven más tiempo Viven más tiempo Entonces El chiflete O que el frío Acá O que lo que decías vos Claro No es lo que crees Claro O sea Hay soluciones La solución Ahí Cuando vos tenés Algo construido Algo vas a tener Que sacrificar Lamentablemente La magia no existe El que te vende magia No va No va a pasar Entonces vos Vos vas ahí En el caso De un departamento Y que es rápido Y limpio Es armar Una estructura Que es una estructura Que vos De perfiles Que no la No la pegás A la Digamos A la par existente Pero Hay por ejemplo Con una perfil De 35 milímetros Tomado en un En un punto Solo de la altura Es sencillo ¿No? Y aparte Son materiales Que están Se encuentran No estoy hablando De ninguna tecnología Extraña Ni nada No Cada 40 centímetros Le pones Esto que se llama Rola plata muro Que es lana de vidrio En 50 milímetros Con una barrera de aporte Y una placa de yeso Terminas Con la misma pared Que ves Porque seguramente Tendrá una pared Sin ninguna junta Digamos Y vos ahí Ya Ese muro Subió Esa resistencia térmica Y no va A tener Como te digo El frío La pared fría Que le puede dar Ahora en el invierno O la pared Súper caliente Que le está tirando Digamos Inercia O sea Temperatura Hacia el interior ¿No? Este Así que sí No Las soluciones Las soluciones Están No hay Que tampoco Pensar Que son cosas Que vienen Súper estrambóticas Está Lo que pasa Es que No construimos bien Y hay algo Hay algo Que les quería contar Hay un etiquetado Que se está Promoviendo Desde hace Tres Cuatro Sí Tres Cuatro Años De la Secretaría De Energía Es etiquetado De eficiencia energética De viviendas Y qué interesante Es este etiquetado Es una etiqueta Como las De los electrodomésticos Pero me dice Me califica Esa construcción Que la puedo comparar Después O con otra vivienda De más o menos Metraje O con un departamento De departamento Entonces ¿Qué es lo que Toma esta etiqueta? Que es una etiqueta Que Si alguno Ha podido viajar A Europa En las inmobiliarias Ve O sea No solo ves La fotito Si no ves La etiqueta Y cuánto te sale Un alquiler O la propiedad Estos se han hecho Planes pilotos En Bariloche En Cava En Tucumán ¿Lo hiciste? Viste Bueno Viste Sin saberlo Yo soy muy friki Yo fui a Rosario Cuando estaban armando El plan Para decirles Quiero que vengan A Bariloche A Florencia Donetti Y Roque Estanique Así que Lo conozco Desde el Génesis Cuando vino El programa De Italia Genios totales Genios totales Genios totales No Pero Lo que es Es interesante A nivel Propietario Y a nivel Inmobiliario Este tema Entonces En definitiva Lo que Vas a Analizar En esta etiqueta Que es como Yo digo Vas al súper Y podés Poner el material Que vos quieras Después La letra Es la que Va a resultar No es que te están Exigiendo algo Específico Por ahora En el caso De Santa Fe Que ya Es ley Le falta Le falta Están poniendo Ya un Un nivel Como Como pusieron Los electrodomésticos Pero bueno Esto es un Lindo Una linda Cosa Desarrollada En la Argentina Que hay Algunos Proyectos De ley El tema Es que sea Un proyecto Nacional Al ser Un país Federal Tenemos Esos problemas Que a veces Está todo Diseminado Pero bueno Es un lindo Trabajo Para Para arquitectos Aparte Como sabés Aníbal Es una linda Salida laboral Para los arquitectos También Ser certificador Sí Claro Y Así que bueno En eso Creemos Que va por ahí La cuestión Va por ahí Y Algo que me quedó En el tintero Silvina Tocalla Era El tema De Vos decías Que te quería decir Que Sangoban Es líder En declaraciones Ambientales De producto ¿Qué significa Declaraciones Ambientales De producto? Directamente Ciclo de vida Ciclo de vida De los cuales En Isober Acá en la Argentina Ya desde 2014 Son los primeros En Latinoamérica En tener Declaraciones Ambientales ¿Y qué significa Tener una declaración Ambiental? Una declaración Ambiental Certificada Tres El top Del top Digamos Es analizar Vos En realidad Nosotros Como empresa Tenemos documentos De cada uno De nuestros Materiales Mostrando Cuáles son Nuestros impactos O sea Mostramos Cuánto impactamos En el agua Cuánto impactamos En el aire Cuánto en la tierra Esto Esto que Que es una Declaración Obviamente Auditada Certificada Y puesta En No se la Autocestionaron No, no La autodeclaración No Porque así ves Me vestí de verde Y yo soy verde Así no significa Ponerse verde Ser verde ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Un poco volviendo A lo que me habías Preguntado Como compañía ¿Qué te sirve Tener Una declaración Ambiental De producto Donde vos analizás Desde que traes El vidrio En este caso Que lo traes Lo traes a la planta Lo pones En la De donde viene Seguramente ¿No? De donde viene Lo fabricás Chuchul Lo pones El embalaje Lo transportás Va al depósito A la obra En la obra Son 50 años El producto No se altera A través del tiempo Y después va A disposición final Si vos me decís La disposición final Nuestra Por ahora Es el vertedero Entonces nosotros Mostramos en nuestro Ciclo de vida Que va a vertedero Vemos En todo Entonces De cada producto Nosotros tenemos La huella de carbono Y está realmente Contemplada De principio Al final Entonces eso Este documento En Europa Que acá Es solo Nosotros Un poco Mostrándolo Y que otros Se animen a hacerlo Porque eso es importante Es Ser transparente Básicamente Es la palabra Para qué sirven Las declaraciones Ambientales De producto Porque en Europa Para comercializar O para Para pasar De país A país Vos tenés Suponte Un aislante Con otro aislante Que tengan El Vos necesitas Aislarnos Tenés que aislar Uno Por decirte Un valor Uno Entonces Vos tenés que comparar Este aislante Con este aislante Que te da uno Y vos vas a ver ahí Cuál es el impacto En O sea La huella de carbono En el agua En los cuatro o cinco parámetros Entonces Es Es súper interesante Ir para ahí Porque eso a nosotros También Nos ayuda Para Hacer Una mejora Interna De producto Porque vos A su vez Vos mostrás Al usuario Cuánto impacta Ese producto Y cuál va a ser En realidad Es tan poquito Respecto a todo El beneficio Que tenés En el aislar Técnicamente Y ahorrar energía Que es nada Pero por otro lado Ese documento Te sirve internamente Para hacer Esa 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 Gestión interna De mejora Así como para Cerrarte un poco Y decirte Que esta Tendencia Del ciclo de vida Que Bueno Mira la empresa Es del 1600 Como bien decías Es una empresa Es una empresa Francesa Dijiste De origen francés Hoy De origen francés Hoy Hoy Se puede decir Que estamos dando Una empresa argentina Se produce Toda la argentina Ah Bueno Por supuesto O sea El origen Está Tenemos las centrales Por distintas partes Central central Ahí está En una torre Que tiene Creo que triple Certificación Que se acaba No la pudimos ver Inaugurada Nosotros Porque bueno Ya no se puede viajar Pero ahí En la defensa Donde fueron Los primeros edificios De la defensa De miroir Es de San Govan Pero ahora Hicieron una torre Súper Súper Eficiente Con Con el tema Sostenible ¿No? Por supuesto Y ahí entran También los vidrios ¿No? Porque afuera Están todos esos vidrios Súper tecnológicos Que tiene San Govan ¿Qué me habías dicho? Que me perdí La lana de vidrio Que es el producto Que más se comercializa Si es internacional Ah, sí, sí, sí Por eso No, sí, sí Acá tenemos Todas las plantas De Beber Que son varias Que están distribuidas Están acá en Argentina Las de Placa de Yeso Están en la Argentina Las de Isober Están en la Argentina Esto merece Un reconocimiento Y una apuesta en valor Porque Justamente Vuelvo a lo mismo El ser sostenible Implica esto Aparte de dar Trabajo local De dónde vienen Los materiales Y veo que Ustedes realmente Están comprometidísimos Con todo esto Y uno que intenta Ir en este nuevo camino De la eco huella De dejar Una huellita más verde ¿No? Y de realmente Tomar conciencia Y de entender Que no es solamente Como decíamos antes Me ahorro unos pesos Sino que Contribuyo a Ese recurso Que se va a agotar Que pueda redistribuir También entre todos De alguna manera Más intensiva Un poco Los gustos Y Yo creo que Que bien decís vos Que para nosotros Por lo menos Para mí Para Aníbal Seguramente no Es totalmente desconocido Una empresa Que tenga Que sepa Como si yo Yo me imaginaba Cuando te escuchaba Como que sabes exactamente Tu hijo Dónde estuvo Tenés el GPS Total Entendés Dónde salió A qué hora llegó A qué hora salió Digo Wow Qué importante eso Para el que va a comprar Ese producto Es importantísimo Para nosotros Cuando vamos a comprar Saber también preguntar Porque no es solamente Cuando Ah quiero comer Como decíamos en el frutilla Bueno Sabés que no es Esa es frutilla Me las traen de No sé De Buenos Aires Tengo 1700 kilómetros Pa 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 Esto que estás diciendo vos Es aprender a mirar Distinto Aprender a poner en valor Aprender a sacarle El jugo y el beneficio Al bolsillo Al planeta Entender que esto También nos va A ir directamente A nuestra salud Los beneficios Como bien decías antes Entonces es mirar En un lugar Completamente diferente Lo que sería Estamos hablando O sea Mirá donde me fui Todos los beneficios Que estamos hablando De todo lo importante De la relación Yo quisiera dar Una vuelta rosca también Vamos Porque estamos hablando De cuestiones técnicas Pero voy a hablar del humano Muy bien Porque Le invito A cualquier persona O a los colegas Que quieran A comunicarse Con el departamento técnico Porque el asesoramiento Que el mundo Silvina Me lo comento No yo Esa Silvina Uno se encuentra Con gente Que está Perfectamente a disposición Para asesorarte Por ejemplo En pandemia Hemos hecho El estudio nuestro Nos ha hecho Beber Una capacitación A nuestro estudio Solamente Yo Convoqué A profesionales Conocidos Que no estaban Supuestamente Sabían más Pero bueno Nosotros tenemos La cuestión De la pregunta Y buscar El asesoramiento En la fuente Por ejemplo Una de las patologías Más comunes O de las Páticas Más comunes Que se realizan Mal en la Patagonia En Tichos ¿Qué podés Comentar acá Una lana de vidrio Con aluminio Por ejemplo Algo de los Más comunes Patologías Porque O mala praxis En la utilización Material Bueno En una cubiapa Mirá En principio Lo que Yo no dije Que estoy desde el año 92 En San Gován Porque cuando me presenté Pero no estoy Desde 1665 Por lo menos Por lo menos Es el del 92 Mirá Lo primero Que se ve En realidad Como no O sea ¿Qué pasa en Argentina? Se aísla Lo que pasa es que se aísla poco Entonces Se aísla poco Empiezan las patologías Porque no es solo Pongo algo y ya está Pongo algo y compré Por ejemplo Yo me refería A que acá en la Patagonia El aluminio En la lana de vidrio Cuando se pone Pero lo ponen al revés No, no Eso Por eso Por eso Quería De distintos pasos Primero Primero A veces usan El espesor Menor Por otro lado A tiempo Usaban papel Craft Que eso no sirve O sea Es purle galerín Entonces El aluminio Como muy bien decís El aluminio Siempre va Para el lado De adentro Como dijimos Tiene que estar del lado Donde está la temperatura Calentita Para que no se forme la gota Si no se forma la gota Después Entonces Siempre el aluminio Pero no es solo Compré el producto El rollo No sé Rolac Plata Cubierta O fieltro tensado Con aluminio Dependiendo el uso Cambia el aluminio Si ha reforzado o no Tienen una solapa Que la tengo que cerrar Porque como decimos La barrera de vapor Tiene que ser hermética Y continua Entonces Hay que solaparlo Pero fundamentalmente Lo que vos decís Es muy común Porque muchas veces Se asocia al producto Con un elemento reflectivo Y bueno Ahí entraríamos En un tema Que no quisiera tocar mucho Porque no consideramos Como elemento térmico A lo que voy es La unión De a veces De conocimiento Y de la falta de preguntas Que vos decís Que te da vergüenza Hay muchos profesionales Que le dan más vergüenza Toda la pregunta Entonces El tema es Llamar Al fabricante Y con el departamento técnico Decir Escúchame Este producto Porque ¿Qué pasa? Como termina El producto es malo El producto es malo Y encima Claro El producto se lo lleva Al cliente Claro Porque quizás Se puso al revés Se puso al revés Condensó Se mojó la lana de vidrio Se apelmazó Y después Al final yo puse esto Está toda mojada Está mojada Porque se puso al revés Pero vos sabés Que hay muchos Hay muchos casos Que nos llegan Que es Con esto del servicio 0800 Que tenemos De hace mucho tiempo Y lo tenemos Para todos los Digamos Todos los materiales Es A veces nos llaman En los últimos años Cuatro años Con esto Que veíamos La tendencia Por esa asociación De lo reflectivo Que no tiene nada que ver Que es barriado Para abajo Tuvimos que poner La inscripción Decir Se va hacia el interior ¿Viste? Entonces ¿Quiénes nos llamaban? Los dueños Dicen Pero yo tengo Un pedazo del rollo Y el de chica Me dice que va para arriba Yo lo llamo a ustedes ¿Viste? Entonces Eso a veces Que uno lo tiene Como profesional O porque estamos En el tema Necesitas a veces Dar esas Esas cuestiones Porque Como todos El profesional También está invadido De información De De publicidad O de A veces De folletos técnicos Variados De distintos lados Y a veces No son Realmente Técnicos Correctos Entonces Arman Medio un bodrio Ahí Hablando mal Entonces Entonces Uno a veces Como fabricante Dice Bueno Esto hay que aclararlo Y qué mejor aclararlo Aclararlo en el aluminio Porque si lo ponía En un folleto Nadie lo veía ¿No? Entonces Coincido con vos Es una patología Muy Que se da mucho Nosotros tratamos De haberla Dado vuelta Con esa Con esa inscripción Y bueno Ya sucedió eso Que nos llamen Y dicen No pero el techista Me dice tal cosa Porque de hecho En nuestro país El techista Es como que La parte El techo Es como que Los profesionales Se lo tiran Al techista Inclusive Sangobain Tiene un tema Que te manda Si querés Un CD En aquel momento Que podías Hacer una calculadora Para poder Hacer un etiquetado Con Tiene armado Muy lindo El programita Es enorme El tema Así que Esto es No Podemos Y la verdad Es que te agradecemos Muchísimo Silvina En nombre de la empresa Que nos has Asesorado Que Acercas Algo que a veces Es como tan Raro para nosotros Como clientes No tan ajeno Viste Estar agando De lana de vidrio Y ahora es como Que empezás La cosa de amigarse ¿No? Con los materiales Estás hablando Con una Persona Que trabaja Desde el año 92 En una empresa De 1665 Que tiene multinacional Que está en ecobuella O sea Llegan A estos lugares O sea Uno los convoca Y aparte Somos Unos curiosos Por decirlo de una manera Convencidos Unos locos convencidos Somos muy Piquitos Han dado Ustedes Entonces Realmente Que ustedes nos den Este espacio Vos con Tu tiempo Tu trayectoria Tu know-how Y con este cariño Este respeto Este profesionalismo Como si realmente Estuviera dando Una conferencia De 50.000 personas Yo te lo agradezco Definitamente Porque Esto no va a quedar acá O sea Esto la gente Lo va a seguir compartiendo Y eso es lo bueno Que sigamos aprendiendo Entendiendo Que hay una forma De hacer las cosas bien Yo me saco el sombrero Con la empresa Que para mí era Una empresa nueva ¿No? Porque no manejo Este tema Pero que realmente Veo que están Comprometidos Y das ganas Das ganas Y esto Que es lo que vos contabas Así que Gracias Si tenés Algunas redes Para pasar O contactos Contanos Porque es que daño YouTube Bueno En realidad Isober Está en Instagram Está al 0800 Busquen Isober Sangobani Y van a encontrarlo Por Instagram Por las webs Son sumamente Completas A veces son Demasiados temas Pero ahí encuentran Todo si quieren Y bueno Estamos Para servirlos En LinkedIn También Pero bueno Agradecido enormemente Que nos hayan llamado Y bueno Cuando quieran Volvemos a A mí ¿Sabés lo que me da ganas? Es un pendiente Porque él no va a poder Porque él se dedica a otra cosa Pero yo soy conductora Y a mí es la parte que me gusta Soy conductora De 4x4 Y experiencias Algún día Ojalá Poder a grabar La fábrica Me encantaría Ah Sería ideal Me encantaría Te va a sorprender Creo que a todos nos pasa eso Las palabras Yo tengo paño Ah Ahora quieren Yo nací en la luz Ahí la tenés a 15 minutos Sí señor Totalmente En ecowellistas Arroba ecowellatv Acuérdense Seguirnos también En YouTube Estino Veleón Las redes sociales En el estudio de arquitectura En el estudio de Lenin Y en el estudio de Lenin En YouTube También Así que bueno Gracias Nuestros esfuerzos Vamos a agradecer A los que hacen posible Información Gracias a la botita Exacto La cadenilla La postura Muy bien Vamos remando Y el Grupo Gué También Y también Árboles del Pilar Un emprendimiento sustentable Así que bueno Gracias 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 Nos estamos viendo Si Dios quiere pronto Buen fin de semana Gracias 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 Gracias